¡Hola! ¿Qué tal? En este video vamos a hablar un poco acerca de lo que son las tortugas marinas. La idea de esta serie de videos es dar a conocer la diversidad de seres vivos que tenemos en nuestro país, en México. Y esto viene a que, bueno, si no conocemos algo, nunca vamos a llegar a amarlo y por lo tanto mucho menos nos va a interesar protegerlo. Y en México nosotros somos los responsables de proteger a todos los seres vivos que viven en nuestro país, debido a que nosotros somos los responsables directos de que muchas de esas poblaciones estén disminuyendo continuamente. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las tortugas marinas. En general, puedo mencionar que el grupo de las tortugas es un grupo muy antiguo. En este grupo vamos a meter lo que serían las tortugas terrestres, tortugas de agua dulce, las tortugas marinas. Y estas se empezaron a desarrollar hace como 245 millones de años, más o menos en la época del tránsito, junto o estarían viviendo con lo que serían los dinosaurios. La idea es que a partir de lo que serían las tortugas terrestres, tortugas muy primitivas, se empezaron a desarrollar lo que serían las tortugas marinas. La idea o la hipótesis que se tiene es que a partir de las tortugas terrestres, éstas se empezaron a adoptar a condiciones dulce y acuícolas, se empezaron a vivir cerca de ríos, lagos, etc. y se empezaron a adaptar a vivir a esas condiciones. Posteriormente, hace cerca de 100 millones de años, se empezó a dar lo que sería la adaptación de las tortugas hacia ambientes marinos. Y de ahí se empezaron a desarrollar los diferentes grupos de tortugas marinas que existen. En la actualidad solamente existen dos grupos de tortugas marinas. Estas dos agrupaciones o familias de tortugas que sobrevivieron desde el Teásico serían la familia de Hermoquelide y la familia Quilomide. Estas dos familias incluyen a todas las tortugas que viven en la actualidad. Dentro de la familia de Hermoquelide está fácil, solamente tenemos una especie y es la tortuganadut, que sería la especie de Hermoquelis Coriacea. Esta se caracteriza porque su caparazón está cubierto, por lo que sería una especie de cuero muy rígido. También se caracterizan porque es la tortuga más grande que vive en la actualidad. En el caso de la familia Quilomide tenemos el resto de tortugas que son de concha dura, es decir, que tienen una concha que está cubierta por placas óseas. Ahí podemos encontrar especies como serían Hermoquelismidas, Hermoquelis Imbricata, Careta Careta, Hermoquelis Olivacia, Hermoquelis Kempi y Natatop de Presos. De todas esas tortugas que vemos en el pizarrón, solamente Natatop de Presos no la encontramos en México. Esta es endémica de lo que serían las costas de Australia. El resto de las tortugas, todas las podemos encontrar en México y la mayoría de ellas viene y deposita sus locos en las playas de México para poder reproducirse. En general podemos dar ciertas características que son comunes a todas las tortugas marinas. Podemos decir que las tortugas marinas, al igual que lo que son sus contrapartas, las tortugas terrestres, los cocodrilos, los serpientes y las lagartijas, pertenecen a lo que es el grupo de los reptiles. Y estos se caracterizan porque no pueden regular la temperatura interna de su cuerpo. Vamos, son organismos poinquiloternos. Otra característica que es común a las tortugas marinas es que ellas han modificado lo que son sus apéndices a aletas. En las tortugas terrestres tenemos patitas, que son los que les permite desplazarse. En el caso de las tortugas marinas, esas patitas o patas o apéndices han sido modificadas a aletas. Y en el caso del grupo de las tortugas creoninas, esas aletas aún conservan uñas, que son un reminiscente motivo de que esas aletas alguna vez fueron patas. Otra característica de las tortugas marinas es que tienen un caparazón. Ya habíamos mencionado que en el caso del hermocalide es más una especie de cuero. Y en el caso de lo que serían las tortugas que pertenecen al grupo que lo mide, a la familia que lo mide, este caparazón está compuesto por placas óseas. Otra característica común en todas las tortugas marinas es que una vez que se reproducen, depositan huevos. Vamos, se reproducen a través de la apuesta de huevos. Y una característica muy interesante de las tortugas es que, en este caso, la determinación del género es determinada por la temperatura. Esto es interesante porque, por ejemplo, en los seres humanos, la determinación del género, es decir, el sexo está determinado por el cromosoma Y, que en este caso lo importan los hombres. En el caso de los reptiles, especialmente en el caso de las tortugas marinas, lo que realmente va a determinar la expresión de un género u otro va a ser simplemente la temperatura. Básicamente, temperaturas altas van a tender a ser machos, y temperaturas relativamente bajas van a tender a ser un poco más hembras. Otra característica que es común en todas las tortugas marinas es que la cola la tienen relativamente corta, si la comparamos con lo que serían las tortugas terrestres. Y, en general, la cola es un poco más grande en los machos, en las tortugas marinas, porque en algunas especies lo utilizan para sujetar a lo que sería la hembra durante el periodo de apareamiento. Finalmente, otra característica interesante de las tortugas es que ellas pueden excretar lo que es urea a través de las lágrimas. De hecho, hay muchas fotografías donde tú ves una tortuga y parece que está llorando, y realmente lo que está haciendo es excretar urea. Toman agua, como cualquier otro animal, en general muchos de los órganos marinos capturan el agua a través del alimento que obtienen, o sea, a través de comer peces y lo que sea. En muchos casos, muchos de estos animales, si dejan de comer, lo primero que les pasa es que se deshidran, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Primeramente, debemos mencionar que las tortugas tienen muchas adaptaciones para el buceo. Pueden regular el flujo de su sangre hacia las diferentes partes, e incluso pueden regular el ritmo cardíaco. Pueden hacerlo más lento, lo que les permite bucear hasta por, no lo sé, el rato que yo conozco son dos horas permaneciendo estática en el fondo del océano. Bueno, en el piso, en el fondo. La profundidad más alta a la cual se ha registrado una tortuga han sido 1.200 metros. Sin embargo, que yo sepa, las tortugas les gusta nada en lo que sería la zona fótica, la luz, ya que principalmente las tortugas obtienen su alimento a través de la casa y lo detectan a través de lo que es la visión. Tienen una muy buena visión, tienen un muy buen olfato y parece que tienen un muero relativamente penitivo. En cuanto al ciclo de vida de las tortugas marinas, podemos decir que en sus primeros años se cree que las tortugas marinas son solitarias, pero de juveniles y adultas se congregan en los sitios de forrajeo, es decir, los sitios donde se alimentan. También se congregan para lo que sería el apareamiento y durante los periodos de anidación. En términos generales, las tortugas pasan la mayor parte de su vida en el mar, aunque las hembras salen a la playa para poner sus huevos de forma periódica. En el caso de los machos, estos pueden también emerger de la playa de forma esporádica, ya sea para regular su temperatura o para evitar encuentros con otros depredadores, aunque no existe una absoluta certeza científica de por qué los machos salen del mar. Todas las especies de tortugas marinas se reproducen por medio de fertilización interna. En el caso de los machos, estos poseen un órgano llamado hemipene, el cual introducen en la cloaca de las hembras para depositar el esperma. Luego de aparearse, las tortugas hembras emigran hacia las playas de anidación, generalmente a la misma playa donde nacieron. Se cree que ellas recuerdan su playa natal habiendo grabado en su memoria durante su recorrido del nido hacia el mar, factores químicos como sería el pH, la salinidad, etc. También factores físicos y otros factores no conocidos hasta el momento. Cuando están listas para poner sus huevos, las hembras emergen en las playas tropicales, subtropicales o templadas, generalmente de noche, para protegerse de los depredadores. Con sus aletas delanteras, hacen una cama para acomodar su cuerpo en la arena. Luego, con las aletas traseras, excavan una cámara o hueco, en el cual, según la especie de la tortuga, pueden poner entre 50 y 200 huevos por nido. Una vez que terminan de depositarlos, los cubren con la arena. La hembra usualmente no anida años seguidos. Generalmente tardará normalmente de 2 a 4 años en regresar, con la posible excepción de la tortuga lora, la cual sí se ha documentado que pueda anidar la misma tortuga 2 años seguidos. Según la especie, las crías tardan entre 45 y 75 días en nacer. Los sexos de las crías se determinan por la temperatura de la arena. Las temperaturas altas tienden a producir una mayor cantidad de hembras, mientras que las temperaturas bajas tienden a producir una mayor cantidad de machos. Se cree que de las tortuguitas que emergen, solo una de cada mil sobrevivirá para llegar a la madurez. Las tortuguitas emergen al anochecer o al amanecer, para protegerse de los depredadores, y se dirigen directamente hacia el mar abierto, donde se refugian en las corrientes marinas. Se sabe muy poco de esta etapa de la vida de las tortugas, y se le considera como los años perdidos. Aún así, dentro de lo poco que se conoce de las tortugas marinas, se sabe que en general la madurez sexual se puede alcanzar entre los 10 y 50 años de edad, dependiendo de la especie. En cuanto a su edad, se cree que algunas especies de tortugas marinas pueden llegar a vivir más allá de los 100 años. Las tortugas marinas poseen el rango más amplio de distribución de todos los reptiles. Habitan en los océanos y en los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. Algunas especies se desplazan hasta zonas templadas o subárticas, donde desempeñan funciones importantes dentro de estos ecosistemas. Las tortugas marinas realizan migraciones de miles de kilómetros a lo largo de los océanos, desde las zonas de forrajeo y reproducción hasta las playas de anidación. Para realizar sus migraciones se piensa que utilizan diferentes mecanismos de orientación, entre ellos la detección de campos geomagnéticos, información química transportada por las corrientes oceánicas y la detección de la dirección de las distintas corrientes marinas y del oleaje. La tortuga Laud es la que realiza las migraciones más extensas, con una distancia máxima reportada de casi 6.000 kilómetros. Para conocer más sobre su comportamiento durante la migración, se han diseñado transmisores de satélite, los cuales se fijan al caparazón de la tortuga. Por medio de una pequeña antena se envían señales cuando la tortuga sale a respirar. Estas señales proporcionan valiosa información a los científicos sobre las rutas de migración y las áreas geográficas donde se ubican las tortugas cuando se encuentran en época de desove. Finalmente, esta información ayudará a mejorar la protección de las tortugas fuera desde las playas de anidación. Las tortugas marinas a lo largo de su vida tienen que enfrentarse a una gran cantidad de amenazas para su supervivencia. En las primeras etapas de vida, las tortugas marinas presentan una alta mortalidad, tanto por amenazas naturales como antropogénicas. Los huevos, durante su incubación, son depredados por animales silvestres y domésticos, como lo son cangrejos, zopilotes, mapaches, pisotes, perros e incluso puercos. Al momento del nacimiento, las tortugas salen de sus nidos y son presa fácil de cangrejos, aves y peces, entre muchos otros depredadores. En estado juvenil y adulto, la cantidad de depredadores disminuye con el tamaño de la tortuga. Sin embargo, son ocasionalmente atacadas en el mar por tiburones. Factores ambientales como cambios climáticos, huracanes y erosión de la playa, influyen negativamente en la eclosión de los huevos de tortuga. Sin embargo, es el ser humano el que genera el mayor impacto sobre las poblaciones de tortugas marinas. Ni los perros, ni los puercos, ni los zopilotes, nada. Es el ser humano el que está acabando con las tortugas marinas. En el mar, se capturan las tortugas marinas para consumo de su carne. De la misma manera, también se consumen sus huevos y se da la comercialización de su caparazón. Las tortugas marinas también son víctimas de lo que sería la pesca comercial y la pesca artesanal dirigida. También, cada año mueren miles de tortugas por captura incidental, ocasionada por la pesca de otras especies, ya sea por medio de palangre y redes agalleras, entre otras técnicas de pesca. La contaminación por químicos, desechos sólidos y líquidos, tanto urbanos como industriales, también constituye una amenaza muy seria contra las tortugas marinas. En el mar, las tortugas marinas suelen ingerir bolsas de plástico, las cuales confunden con algunas de sus preces, como lo serían las medusas. Además, las tortugas son amenazadas por las construcciones en la playa, que reducen e impactan directamente su hábitat terrestre y sus sitios de anidación, además de que estas construcciones generan contaminación lumínica. Finalmente, debemos de mencionar qué es lo que está haciendo con respecto a la conservación de las tortugas marinas. En México, actualmente, al año 2016, existe una vela total en lo que es la tortuga marina, cualquiera de sus especies. A esto me refiero que está totalmente prohibido lo que es la pesca, la recolección de sus huevos y la comercialización de sus subproductos. Para subproductos, me refiero a comercializar lo que es su capazo e incluso su osamenta. Está totalmente prohibido. Actualmente, eso está regido por lo que es el Código Penal 420 y nos dice que se puede dar de 1 a 12 años de prisión para quien se le sorprenda matando tortugas, recolectando huevos o vendiendo partes de tortugas, aunque sea una peineta. Y que, además de lo que es el periodo de cárcel, incluye una multa. Y esta multa va desde 300 días de salario mínimo a 4 mil. Bien, entonces, la recomendación es simplemente no molestar a las tortugas marinas, no cazarlas, no pescarlas, no hacer nada. Otra de las recomendaciones que yo puedo hacer es tener mucho cuidado con las cosas que tiramos en la basura, especialmente si vive cerca de la costa. Esto va a que muchas de las tortugas marinas se alimentan de lo que serían invertebrados. En este caso, por ejemplo, medusas. Y el problema es que muchas tortugas confunden lo que son las medusas con bolsas de plástico. Y entonces, empiezan a comer mucho plástico. Esto, a final de cuentas, se acumula dentro de su tracto digestivo y impide que la tortuga se alimente sanamente. A final de cuentas, terminan huyendo por desnutrición porque se llenan de plástico. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. O sea, no molestar a las tortugas, tratar de conservar, bueno, tratar de cuidar lo que tiramos a la basura. Y otras cosas que podemos realizar es estar muy en tanto en lo que se llaman los desarrollos de hoteles. Muchas de las playas que se utilizan actualmente para el desarrollo de hoteles son el tipo de playas que son idóneas para el anidamiento de tortugas. Entonces, vivimos en México, debemos decir las cosas como son. Muchas veces, muchos desarrollos hoteleros lo que hacen es dar mordidas y decir, bueno, en este lugar no se dio nada. No hay nada, nunca he visto una tortuga, no pasaba nada malo. Y muchos de sus lugares originalmente y actualmente siguen siendo sonadas de adiración de tortugas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los desarrollos de hoteles. Hay que estarlos vigilando porque ellos, vamos, no quiero hacer malo con lo que es el capitalismo, pero mucha gente, mucha gente de ese tipo de gente solamente le interesa conseguir el recurso, conseguir el dinero, recuperar su inversión. Y es válido. Pero el problema es que estamos en un punto en el que tú tratas de destruir algo ambiental, algo que está en peligro de extensión simplemente para obtener unos cuantos pesos, unos cuantos dólares en su caso. Entonces, de eso hay que estar atento en lo que son los desarrollos de hoteles. Finalmente, otras actividades con las cuales podemos contribuir serían con los campos tortuguelos. Entonces, en México se ha invertido bastante dinero por parte del gobierno, por parte de lo de organizaciones no gubernamentales, en lo que serían campos tortugueros. Y la idea de estos campos tortugueros es simplemente recolectarlas, luego de las tortugas, y hacer que las tortugas ecluse en ambientes más favorables. Para, al final de cuentas, liberarlos. Entonces, hay que estar atento a estas actividades, ayudarlos si es posible, si es posible darles donaciones, y colaborar lo más que se pueda con lo que sería el cuidado de las tortugas. Ahora bien, otro detalle es que, aunque cumplamos con todos estos requisitos, es muy probable que no vayamos a ver un impacto de estas actividades, o un reflejo en el incremento de la persona de las tortugas, sino después de varias décadas, debido a que las tortugas, uno, se desarrollan muy lentamente, y dos, alcanzan su madurez que habíamos visto 10, 35 años. E incluso pueden postregar sus periodos de reproducción. Entonces, esto va a tener un impacto relativamente lento, por lo cual, no debemos desesperarnos, y hay que seguir echarme ganas. Como siempre, esta fue la idea de Sinti-Protocols, espero que les haya agradado, y en los siguientes videos vamos a platicar un poco más de cada una de las especies de estas tortugas. Hasta la próxima. Para más videos del tema, suscríbete al canal, y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienen más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.